La verdad es que enfrentarse en nueve meses a una gira de 111 funciones, a priori, así a bote pronto, está más cerca de la locura, o sea, de estar más jara que de algo que esté dentro de la normalidad. Pero fíjate, todo lo que tiene de locura lo ha tenido de espectacular. Y ha sido tan bonito vivirlo con el público cada día que no lo cambiaría por nada del mundo en el día de hoy. Yo creo que único, como su propio nombre indica, lo que tenía de especial era que el cambio tan radical en una forma de expresar las cosas corres un riesgo importantísimo de que la gente no lo pueda llegar a entender. Era algo muy transversal, era un cambio radical, pero era el momento de hacerlo. Es que yo creo que también, ya después de 20 años de carrera, uno tampoco se puede basar mucho en lo convencional, porque ya no, tampoco tiene tanta gracia, ¿entiendes? O sea, realmente tenemos que intentar buscar, intentar hacer, intentar decir cosas nuevas, ¿no? Hacerlo de una forma distinta y diferente y único. Rompe todos los corsetes, todo lo escrito, todo lo habido y todo por haber. Entonces, me parece que es algo tan... que tenía tanto miedo de que no fuese bien, que hace nueve meses era una locura. Después era imposible y ahora lo hemos conseguido. O sea, casi no tengo, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Cuando yo empecé a hacer este espectáculo hace nueve meses, era una persona con unas gerencias y unos conocimientos artísticos y nueve meses después, después de estar sometido a esto durante tanto tiempo, sometido, en el mejor de los sentidos, ¿eh? A esta disciplina, tengo que decir que soy una persona diferente, con un pensamiento diferente, con una forma de actuar y de escribir completamente diferente. He aprendido mucho, gracias al público, y he aprendido mucho sobre la marcha, intentar variar o desvariar lo que está ocurriendo. Y eso me lo ha dado el público, y pues eso. Ahora, básicamente, lo que espero es salir psicológicamente bien parado de esta barbaridad, que el día 28 no empiece a tener remordimientos de conciencia de haber terminado esta locura, ¿sabes? Y empezar a pensar que es posible y lo único que me gustaría es saber o disponer que hay muchas cosas por hacer, pero que el agosto está pendiente, que voy a tener un poco de tiempo para estar en casa, con la familia, en fin. ¿Sabes lo que hace la gente que no hace 111 funciones en 9 meses? La responsabilidad llega con la edad, y la edad que yo tengo no me permite estar haciendo cosas que sugieran nada convencional. Es una cuestión puramente de cómo yo soy. Llega el momento de arriesgar, o sea, llegó hace 9 meses, lo hicimos, ha sido una verdadera locura lo que hemos vivido, y no sé qué pasará a continuación, pues cualquier cosa puede pasar, de ser el hombre bala hasta tirarme del puente de Segovia, no sé a qué.